Si no... Quiero pasarme que atacar No momento Tencetotas juntas Eeeeeeeeh... Papu vas a liberar Charlie Si... Eeeeh... Agarrás todos los ETA, acordarte que Chank también te hizo ahora Juhh... Hola Adolso Tengo el ramo de peso, bro Eeeeh... ¿Dónde estás? Cora, ¿a dónde estás? Estamos saliendo, bro, estamos prácticamente en la Primera Guerra Mundial Tiren radio Vení Cora, vamo' No, no era nada de un blanco No, no era nada de un blanco Vámonos a gritar, joder No, no, no Una radio No usen estas cosas Buenas Qué muchacho A ver si no se van Si no se van, volvemos Pero si se van Si, igual el resto están acá Allá hay otro que se está yendo Pero no Estoy un poco contra la costa Si 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 quiere Parece que no Ah, le cuesta horrores ir para atrás Está listo Listo Si, pero no lo sé Si Los que tiraron la radio, agarran la radio y la meten en la caja verde Si, para evitar la radio Si Agarran la radio, esperando para ganar la caja de abajo ¿Dónde está la radio? Porque yo en la radio La saco y me vuelve al inventario, lindo Te quiere Está con vos Necesitaba un detector químico Todo lo que no necesiten, déjelo de abajo Una colombia Otra bayoneta, loco Otra bayoneta, loco El patrón es mío ¿Dónde? ¿Solo esa persona? ¿Es el ritmo o más bala? Tienes caer fugir Los colonos nos faltan, eh La alarma que tenemos es bala, ¿no? Vamos, vamos, vamos El canadero Ah, una bayoneta Si Cobra vienen conmigo Si vamos de comandancia ¿Qué estás haciendo? Ah, atrás, colón atrás Listo y todo Delta, vos vas Con Cobra Si Empiecen a marear si quieren Empiecen a tirar ustedes dos Vayan a tirar Arranquen Dos granadas comunes, nomás Eh... ¿Granadero? Estoy de teniente Cobra y zorro Vengan, Julio Acá Esperen Granadero, tengo seis Escuchame, ¿cuánta gente entra por bote, Tori? Seis No sé, pues escucho tan bajo, boludo Seis, seis, seis Escucha bien Van a ser los siguientes, si Eh... Seguir la... Plaja de desembarco en dos partes, ¿sí? ¿Esto? Enzo, los japones ¿Para el norte? Sí, ya tengo pasta A Charlie Ah... Conmigo... Al sur Va alfa Vamos Yo con comandancia, obviamente no voy el primero porque soy el más importante Eh... Hasta que ustedes no tomen la playa, yo no voy a cruzar Eh... Nos vamos a quedar en un bote tirando humo Calgaros para ustedes Eh... Mi idea es la siguiente Divídanse en dos botes No vayan todos en el mismo Así no concentran al poder enemigo en un solo objetivo Segunda cosa Antes de llegar Eh... Tengo entendido que en esos botes se puede tirar humo Se ir desde los botes Entonces Cuando estén cerca Tiren humo Vamos Constantemente humo Y lo que dijo Tony Se tiran al piso y empiezan a avanzar cuerpo a tierra Nada de ir agachado Ni parado como boludo Ni as... Plaseando cualquier boludez Vamos Eh... Vayan hacia la playa Caminando al paso Un columnita Prepárense Organíquense los botes Y ahí vamos nosotros Espera Eh... ¿Tienen humo? Antes de salir Si no tienen les pongo en esta caja verde Rápido ¿Tienen humo? No, no tengo Tengo humo Tengo humo Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Para el carga del 18 Ahí les pongo Gracias pro чем es ? 3 No tengo Déjame subir sikhl Listo Ahí esta ¿Ves? Uh, gracias Me ahorran... ¿Terminaron? Acá hay 6 más A las lancha, a las lancha Comandante sígane A las lancha, a las lancha Vamos chicos, vamos Fíjense la distancia de la visión Para ganar FPS, 1.600 también Yo les de la orden avanza Yo les de la orden avanza Yo les de la orden avanza Pasen la voz, pasen la voz, imputados Yo les de la orden avanza Atentos, atentos No vemos hacia la izquierda Corren Arran No, 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 no No, no, no El que trae la... ¿Ves? El tipo de... 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 Pará, pará, todo lleno Todo lleno No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Llegamos Tiene largo la orden avanza Avanse 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 No corten avanza Recuerden que no tienen radio Páyen la voz de cada orden de los brazos No sé No, no No, no No, no No, no Tampoco podemos tirar un... Sí, eso no va a tomar la orden avanza No Qué rico de puta, bro Que no entramos Sepárense más, están yendo muy juntos Tirá, forro, tirá Sepárense más Sepárense más Mirá para mí Estoy por tomar el... Banco de la arena Voy a comer un... Me llamo una duna de arena Perfecto Y ando para la izquierda si estás Paso a la derecha Por la derecha no Por la izquierda, pasar a vos Por la izquierda Por la izquierda Para la izquierda Tiene el mapa, boludo Hijo de puta Uy, una Maxim Sí Un poquito más Miedo Vamos a cancelar el clube Comandos y vamos a tener que tirarnos la playa de una Sí Ok No, llegamos bien ¿Sabes qué? Holguen la luna Holguen la luna Holguen la luna Esperá que pasen los demás barcos y holguen la luna Y la luna Guarda la liga No, ustedes iban Ustedes iban Nosotros seguimos los chuchillos Bueno, sí Ahí está, ahora sí Ah, no siguen ustedes Come la playa de este marco Me da 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 Ahí bueno, te voy a otro No, 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 no No, no, no No, chabón, qué buena foto No, no, no Mira qué épico, papá Tenemos que llegar a tirar uno, por favor ¿Ves? ¿Ves? Holguen la luna Necesito bajarme la luna así Es que acá no... No vas a llegar de acá No estás llanto ¿Llegamos? Bien, nosotros llegamos Si llegamos, vamos Hacia la costa Hacia la costa Sí, boludo Hay un montón de metros por eso Sigue sacrando, boludo Va a aventar a Cora Ahí, yo Me da uno, me da uno Uh, se murió Cora Cora, anda de piloto Eh, lo estoy curando Si te podés acomodar Ahí, ahí volvió Dale, Cora Vamos Hasta afuera Tienes poco sangrado Y estas muy bien Vamos Apuntale a los otros chaboncitos, we Más a la izquierda Ahí va Hay que ir a presionar algún punto Se voltó a volar Yo supongo que se van a dar cuenta Tira mal a la derecha ahora No Che, que bien hecha hasta el agua esta, boludo Me pasen a ver Lava, boludo Eh? Río, como el agua del río Si, está re lindo Ah, lo que es otra agua Espero que tienen un ancho tipo de río, parece un valor Funcionar como Hitler en la primera guerra mundial, eh Que no se vea Que no se vea Que no se vea Que no se vea Allá donde está cayendo el fuego A la izquierda No se vea No se vea No se vea No se vea No, no, yo te voy a decir Al lado de decir la charla Y está el 12 Ese tipo de cosa No se vea No se vea No se vea a la izquierda No se vea No se vea a la izquierda No se vea No se vea Mantengalo Anda corriendo y siga Sheik y empiece a avanzar Cobra Lo mismo Anda corriendo Empiecen a tirar uno los tiran Me están tirando bien Tiren humo Tiren humo Y empiecen a avanzar Alfa, alfa, tire humo y empiece a avanzar, vamos Eh, Otto, ya está comunicado alfa Tony, me voy a decir por otro sargento que el medico de Charly necesita ayuda Dale Zorro El medico de Charly necesita ayuda Está atrás en la playa ¡Santi! ¡Santi! ¿Está Santi? ¡Santi vuelve para atrás! ¿Estás bien? ¡Santi! 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 ¡Tremendo! ¡No! ¡Tremendo! ¿Ustedes que son? ¿Quiénes son ustedes? ¿Ustedes quienes son? ¿Soldados? Charly, Charly Charly Charly, tome la trinchera de adelante y empiecen a moverse hacia la derecha Estamos del cabo y el medico está ahí Ah, bueno Salvo el medico Está adelante Eh, sigan todos Sigan ustedes Excalibur, hacete cargo Vamos Vamos todos Corredo ¿Dónde anda? Aquí es el becubre Está bien Delta, ¿de quién sos vos? ¿De quién sos Delta? Andá con los chicos Aquellos son Carlos Andá con Delta Andá con Delta Andá con Carlos Hola Dani Volviste a la vía ¿Me ven Dani? Estás muteado Dani Por abajo No te quedaba de un litro, ¿cierto? Me están disparando Che, cada vez me estoy subiendo más arriba Sí, no sé Estás arriba de la piedra esa Bueno Eh, Carlos avanzó a la trinchera adelante también Están todos en la trinchera ya Eh... ¿Dónde está en frente? ¡Hola! Dale, tú que lanzan ¿Me puede armar ahí? Gente, mantenemos acá Mantenemos acá Mantenemos acá hasta que vengan los líderes de nuevo Está Distribuyanse entre toda la trinchera ¡No se peguen! ¡Vamos, vamos! ¡Describíanse, describíanse! ¡Uuuh! ¡Cada vez! ¡Ojo la cabeza! ¡Vienen tiradores! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Qué buenísimo! ¡Uuuh! ¡Qué buenísimo! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Estoy... Hola Mouser Por allá ¿Y? No hay nada ¿Te gustó o no me gustó? Ah, espera Un barco bajo todo el lado Si... no... Allá adelante hay uno Van dos creo ¿Esperamos o vamos? Se acaban de llevar un barco de dos personas, me entiendes Si, podemos ir Si, porque no viene más nadie No murió más nadie por eso Por eso diga Ahí vamos Total, pongo más barco ¿Y? ¿Te gustó? Estuvo re piola ¿Cómo íbamos llegando ahí? Si, si Morimos mucho menos de lo que pensíamos morir Se han re llevado todo mi puso Se han re llevado todo mi puso Ven Va medio oliendo esto, eso si Va medio oliendo esto Eso si, pero no Ahí pedí la munición que venga para acá. Pero nos gastamos mucho. No, 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 no. Para tomar todo esto. No, 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 no. 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 Dejero, Julián. ¡Suscríbete al canal! 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 a la derecha tuyo está el carro así que tendría que estar a la izquierda ¡Hola! A ver Acabais? Guarda A donde? Direccion 280, 270 No se si sera liado o no No hay nada, casi nada Che zorro, ultima le decimos hoy lo perdimos a los otro y listo Centro en direccion 200 Al... 190 190 y contra el trinchera Y su uniforme es aliado Oscuro, vizquera verde oscuro Oscuro no... Tienes los binoculares fuera eh Más a la izquierda hay alguien, pero es enemigo aliado ¿Avanzamos? ¿Avanzamos? Si es verde oscuro Es aliado me parece porque esta sacando un mea cular acá A ver A ver Mala mía, mala mía Kemby, perdón, perdón Ahí te culo No te moras Kemby A la puta madre Esta bien Kemby Ya te vas a levantar Perdona Kemby Perdona No pasa nada No pasa nada Esta bugeada esa ya Ahí otra no Ah tío No pasa nada No pasa nada No pasa nada Creo que avancemos, zorro Andan Cargo a este Uy, me acota ¡Suscríbete! 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 Está despejado acá. No hay guillen. No está el médico que nadie. Está serido. Fíjate. Le voy a ir a avisar a Otto que estás acá. Marcá esta posición como aliada. Ok, pará que no tengo idea dónde estamos en realidad. Estamos por acá. Supuestamente tendría que dejar a Alfa. Dale, yo voy a ir a ver si encuentro a Carlos y le digo a Otto. Voy a tomar la trinchera a la izquierda. ¿Listo? No, pará. Pará mi a dos. Van a estar viendo. Están saliendo. ... ... ... Llegamos con los aliados, estamos a la izquierda de ustedes, no encontré a Enzo, pero lo escuché acá. Yo estoy haciendo lo siguiente, estoy poniendo a Delta en esta trinchera, perdón, puta madre, a Charlie en esta trinchera, en la que está delante está Alpha. Necesito que estemos juntos, ya los mando directamente a los lugares que necesito. Dale, ahí los llamo para que iban para acá. Entre dispersa, traelas para acá. Dale, voy. Lo muevo al herido, a la derecha. En caso de que no tengamos información, nos vamos a la mierda de acá. Zorro, tenés orden de ir a la derecha conmigo. Está Alpha allá, está Enzo. ¿Decha? Ok. Bueno, prepárense, nos vamos a mover gente. Yo lo muevo al chico este. ¿Umo para movernos o...? Más o menos, a la derecha con todos o simplemente...? Todos, todos, todos. Están todos allá. ¿Tiro o no tiro? Ok. ¿Tiro o no tiro? Vamos a darle cobertura. Digo, a los enemigos acá los tenemos en frente, me parece, así que... ¿Tiro o no tiro? Alcool está adelante. Alcool está adelante, Paco. Te dan, daría, daría. Avance Alpha, avance Alpha, avance Alpha. Médico, necesito el médico acá, médico. Médico. ¿Qué pasa? Médico. Sanitiero, medico Medico, necesito al medico, 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 medico Medico, medico Acá, Cobra y Tony, donde están? Acá estoy Acá tenés un caído Hola, Delta Cobra, avanza, 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 avanza Medico, estamos avanzando al 240, por la duda Ahí traje un herido, estaba guay tirado desde hoy Estamos demasiado avanzados como para... Había uno mirándonos al 300 Avancemos nosotros, avancemos nosotros, voy a mandar directamente por el flanco a que limpien esa trinchera Vamos Medico, nos vamos al 240 Me huye Yo no me voy a ningún lado Aca Aca No se quede acá ¿Está con una herida? Se quedan... Herido lo dejé atrás con un medico Ok, es baja No, no, está con un medico Está con el médico Con el médico, médico No te pongas ahí otro porque te la van a pegar Metete a mi Mantenga acá la trinchera y cubra Fájame Santi, mirame Un tipo de... Fájate Fuego, supresiona No nos distraigan así Otras tres El 4 Mossar Hay munición allá al fondo Que si eres de la playa, te vas a necesitar en algún momento Vas de condenar para ir a buscarla ¿Cómo? No te escuché Vas de condenar para ir a buscarla No, no, más adelante Cuando nos hagamos la emboscada No avances mucho Se activa ¿Exactamente dónde estamos? Ese es mi problema boludo Eeeh Fijate, este es el río Este es el río que estamos anteriormente ¿Te acordás que está todo lleno de agua alrededor nuestro? Si, estamos por acá Más o menos Dispara Y llenar agua cuando hierve Vamos a hacer un último avance Para cortar El avance de las pesetas retirando Eeeh Igual pueden estar en toda la zona Así que acordate Vale Está allá, en esa trinchera de allá Guay Siguiente Eeeh, ¿Dónde está Delta? Mira Necesito que le pases esta orden a Charlie Que está en esa trinchera Eeeh, que avancen, ¿Si? Cuando yo pegue un tiro Si, yo voy a pegar un tiro y vamos a avanzar todos, ¿Si? Dirección Ah, para voy a ver el médico Si Propio ¿Estamos? Nadie dispare acá Que nadie dispare allá Vamos, perdón, yo disparo Vamos Se fue Se fue No pasa nada Le voy a haber salvado, hombre Te dan Que me cago quemando No, no lo vi al medico atrás, así que iba a dar salido ya. Ya llegaron, ya llegaron. Ah, listo, es grande. Wetzel está acá. Guay. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. No está bien dónde estás vos. Corre, Tony, corre. Los barcos ya los sirven, Tony. ¿Qué haremos ahora? Anda corriendo y decile dónde estás. No, vos no. ¿Qué? Tony, anda corriendo y decile cuando yo tire humo nos paramos. Ok. En mi línea, en mi línea. Acordate de que hay que emboscar. Ah, y tiene una granada de trac, trac, trac. No, 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 no. Aliade, 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 aliade. Cuando Otto tire humo, dejan de avanzar. Esa es la orden, en cambio. Ah, murió Facu. No estamos ahí. Ah. Bueno. Eh... Excalibur, vas vos. Ok. Vamos, muchachos. Sigo. Seguí avanzando hasta que veas humo blanco. Dale. Tengo humo blanco y avanzamos en dirección, ¿no? No, no. Seguí avanzando y vas a ver un humo blanco de tiro a Otto. Vamos, muchachos. Vamos, muchachos. Vamos. El suelo, a veces se echan, ¿no? El suelo se me ha agarrado. Los engan a veces echados en el suelo. Esto lo ha salido. Ah, White. Creo que salga al ikera. Escalibur, empezá a romper hacia la izquierda porque acá se van a quedar solos, se van a perder. Andá en oblicu. Está aquí está a la izquierda. En oblicu, en oblicu. Allá está, allá está. Ah, listo. Se preparen para emboscar al carácter que se retiran. Escalibur, ajá. Dice que se preparen para emboscar a los que se retiran. Escalibur, acá. Dijo que nos tenemos que preparar para emboscar a los que se retiran. Vamos a ponernos cerca de ellos, allá. A la derecha de ellos. Así tenemos una buena niña de frente. Ya tenemos contacto al 230. 230. Hay un loco. ¿Dónde? ¿Lejos o cerca? Acá son 200 metros. Lo veo. Pero va caminando, solo. Avanzá un poquito más. Vayan y ponganse ahí en los árboles que tenemos al 220. Pónganse en esa línea de árbol. Y Excalibur, hacete cargo ahí. Vamos, chacho. Dos 20. Avanzando, vamos. 30. Arras, coge. Arras, coge. Arras, coge. Arras, coge. Arras, coge. Sí, uno solo. Pasó caminando, pero por lo cual. Pasar es la misma orden. Voy abajo. Pasé esa orden. Estaba en Seuss y me hablaste a mí, por lo cual. No, 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 gente. Eso, boludo. Eso es un explosivo. ¿Por qué vos hiciste un explosivo acá? ¡Explosive big! Seguro no va a llegar. Para ver el amanecer del otro día. ¡Más de ahí, boludo! No, no está armado. Despedirse ahora. ¡Es el cliquitillero! Avanzamos sin impacto. Delta, escuchame. Conocerlos, chicos. Con los de Charlie decirles esto. Sí. Cuando termine de disparar la quinta bala, cuando termine el peine, ahí avanzan. Sí. Y atacan enemigos. Cuando yo termine. Sí. Rápido, porque así no llega más, boludo. Caminando, hijo de puta. Parece Messi, boludo. Que no se nota, boludo. Mientras que nadie se le ocurra sin charil. Tocan la espalda. No sos un pajero. Posiste una mina. No se puede desactivar. Pero tampoco está activada. Entonces, como que... ¿Por qué no tendría que sancionarte ahora, boludo? Dame un motivo por el cual no tendría que sancionarte. Sancionarte. No tiene nada. Casi ya no se nota. No se puede desactivar. No se nota. No se nota. No se nota. Mucho, pocos. 2 trincheras dijeron Alfa, se mueven conmigo, vamos a vernos con Charlie Arriba gente, nos movemos 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 Arriba gente Arriba gente Arriba gente, nos movemos 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 Eso está en este K, no? O uno solo está tirando Curva Chico 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 No 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 Quiero Quiero ¿Dónde es para eso? ¿Paro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Contactos Los contactos están alertados 140 Mirando por acá A ver si está Repajeros 140 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dicen a mueres hacia la derecha Dicen a mueres hacia la derecha Si no tienen cobertura Hacia atrás, hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás En la derecha En la derecha En la derecha ¿Dónde está? ¿Vale? ¿Dónde está? entsprechéndose Zorro Empezá a avanzar En la derecha Será el fuego Abran fuego ¡Avancen, avancen! ¡ kalau es sin keinen Avancer Avancen, avancen, vamos, avancen, avancen Vamos, vamos Dani, avanza Avancen, avancen, vamos, avancen Avancen, avancen, avancen Dani Avancen Avancen Tengo el medico caido, necesito un medico Medico caido, necesito otro medico Hay un medico aca Guarda Si, es verdad, es verdad Eh, avanzo Eh, ¿hasta donde queres que vayan ellos? Tengo una distancia efectiva de fuego 10 metros interno de la distancia efectiva de fuego Ok, voy Si, si ya tienen combate Si ya pueden disparar bien desde aca No sigan avanzando No avancen más, no avancen más 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 Pasala vos, no avancen más Mantengan el avance a esta altura Sí Mandean el avance a esta altura Sí Paren a los 200 metros que hicieron el diálogo. Paren a los 200 metros. ¡El enemigo! ¡130! ¡El enemigo! ¡Alto el avance! Ya estamos bien, no hacen más. ¿Tiro muchas bajas? Enzo, ¿bajas? ¡Bien! ¡Cayó! ¿Mantené acá? No, no mantenemos. Sí, sí, sí. Mantengan este pedacito de... ¡No te rodeen! ¡Suscríbete al canal! ¡No te rodeen! 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 ¡Gracias! 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 Avanzá, llevá la orden de que a Holden ahí que mantienen el Covey Ah, quería reincer el timing Con Greg, avanza con Cobra Avanza con Cobra En más, en más Tony, andá a ayudar allá adelante No Corrí bastante Dale Escuchame, 4 baja, adelante Confirmada Sí, lo vi, me dijo Cobra Aparentemente salió bien, ¿no? Más o menos No sé cuánta gente quedará No sé, fue el pelotudo ese que disparó Los alertó Sí, nos cagó todo Escuchame, va a ser lo siguiente Andate para allá y... Perdón, justo cambié el Zeus Perdón, justo cambié el Zeus Me dijiste que avance y que les diá Que continúen, eso Está bien, ya ganamos Si querés podemos tomar la ciudad Y quedamos en sacar una foto de Andro Están todos caídos los enemigos La pregunta es, es muy complicada la ciudad Nos va a llevar más de media hora No sé Ya no, terminamos acá No, no, tiene dos personas nomás Tiene dos personas nomás Ok, bueno La ciudad... Si son dos, doce y media, boludo Terminamos la pasada Eh, entonces hacer lo siguiente Venga, como eres fija el tío Andá a llevar la orden Que vengan todos para acá Todos para acá Todos para acá No digo Haré el duro pase ¿Qué haces, hijo de puta? ¿Qué comes a la mañana? Se va durmiendo en todo... Se va durmiendo todo el día De toda la partida del día Jajaja Fue malo que te llevamos de acá para allá en los hombres, boludo Gracias al que me calga también De nada Más separación, cubran 360 Que tenemos enemigos en retaguard Y probablemente... Al frente Detrás no puede estar más aliado, así que... Pero son igual de peligrosos para los enemigos Eso es verdad Qué lástima de no cesar el sonido de mierda este Justa, de ambientación No estás en silencio de mierda de armas Que a veces... Sí, pero... A mí me jodimos un poco Es que hay un uso petrolero, supuestamente, acá Pero... Sí En la ciudad está el Whisky, ¿no? De nosotros En teoría, sí Es siguiendo la línea roja Esa que... La marca... Es que... Te repito... Me vuelvo a perder Yo supongo que estamos por acá Correcto Sí Debemos estar cerca de una de estas cosas cuadradas De hacer ruido Deberíamos ir... Avanzar hacia el... ¿Nor Whisky o Whisky? Al Whisky Al Whisky Entonces encontramos la calle Si encontramos la calle Entramos la ciudad Es más, te diría que hagas esto Tipo, te metas así O va a ser... Si juega A la policía A la policía Está marcado ¿Te he quedado así? Si Todo Eh... Necesito al... A la policía Penso y la Facu Conmigo Alfa, tome alguna cosa y espere Vamos aproximadamente por acá, si no estamos donde marcó Tony estamos más atrás, vamos a plantear una situación hipotética, pongamos que estamos acá, ok, acá vanse en paralelo Encontrar la calle, cuando encuentren la calle, hacen lo siguiente, calle tiene por el sur Charly Tomamos la ciudad, aparentemente no está muy defendida, recuerden que tienen granada para alentar posiciones complicadas, que no tienen armas automáticas Pero el primer avance es en paralelo hasta encontrar la calle, no les digo que vayan en columna, porque es una estupidez, lo van a hacer buchar de una rafada de la tralladora, vayan más separados, comandante lo va a ir siguiendo de atrás, 1-300, si, cuando estén preparados me avisan y comandante lo sigue de atrás, yo lo dedico, o lo dejo atrás, alfa todos juntos, alfetos todos juntos alfabak, Sandy 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 ¿Aca? No es eso que está allá ahora Está limpia, ¿no? Está allá a marketing medio A mí me parece que es un petrolero, ¿verdad? Ah, parece que estamos por acá Así que nos mantenemos hacia mi derecha No me imaginé que estábamos por acá Al whisky, al whisky El avance directo hacia el whisky El avance directo hacia el whisky El avance directo hacia el whisky Bien separados médicos en retaguardia Bien separados médicos en retaguardia Avance, avance, avance Comandante hacia el día atrás de ellos Avance, avance, avance Avance, avance, avance Avance, avance, avance Avance, avance Vos sos un médico médico, ¿eh? Sí Cobra hasta hace 10 Tiene una brent mas ginga ¿Verdad? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Eso no lo hace peor El mejor, viste ¿Se acuerdan de esa formación Un diamante que nunca usamos en calavera? ¿Diamante no vais a L por honga? Voy en el medio y ustedes van alrededor mío Vamos, avance La primera vez La primera vez Un diamante Un diamante era demasiado Estamos haciendo un pentágono acá Una esmeralda Sepárense mucho más Están muy juntos Y no se pongan adelante de otro Yo te le pido una granada para el maestro Excelente frag No digas nada Llegar a doble un granazo, boludo ¿Eso es? ¿Eso es el cahote ese? No ¿Eso es el cahote ese? ¿Eso es el cahote ese? ¿No? ¿Dónde está? ¿Están de la radio? ¿Qué es eso? Es la calle donde está muy fuerte Espera, ¿no? A la calle Nos vamos a poner el otro lado Nosotros nos ponemos en el otro lado de la calle ¿En ese? ¿Puedo visitar Colombia en mi vida? Todo pantalón Aparece un diamante Vale, aparece como cahotees números impares ¿Eh? Más, más, más Es un vendago en esta formación vendago Comandancia No vamos al primero Soldé Comandancia, preciación Precisión, no supresión Lo bajaron a la pida aquí Nos ponemos? Hay gente de adelante Guarda corriendo Y decirles que no se detengan ¡No! ¡Está con mi White! ¡No! ¡Se murió White, boludo! ¡No! El guacho está en el 260 En una trinchera ¡No! ¡Está bombo que se quedó atrás! ¡No suena, boludo, esto! ¿Viste? ¡Impresionado! ¡No suena, boludo! ¡No suena, boludo! ¿Hicieron mierda o qué? Estaba rico Un boludo levantando un herido Si es de infantería, decide que avance y lo levantas vos otra vez ¡Zorro! ¿Qué pasó? ¡Masaja! 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 ¡Arriba! ¡Cien metros! ¡Cien metros! ¡Cubilo las armas! ¡La puta madre! ¡No! ¡La protección! ¡Aguerran la cura! ¡La lejos! ¡Recúbranse, boludo! ¡Lecito que vayas! ¡Yo los hago! ¡Yo los hago! ¡Yo los hago! ¡Cripp! 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 ¡Que no paren de avanzar! ¡Que no paren de avanzar! ¡Nosotros nos enterremos de los serios! ¡Vamos! ¡Ehh! ¡Dani! ¡Tom! ¡Andá! ¡Acoplate el avance! ¡Acoplate el avance! ¡Están quedando mucho serios! ¡Cripp! ¡Ya tenemos un médico acá atrás! ¡Avance! ¡Andá ya! ¡Decile que no paren de avanzar! ¡Pero otro médico! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Alejo está estabilizado! ¡Está levantando y me rompí en la cara! ¡Este es durísimo! ¡Alejo! 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 ¡Hay que levantarlo! ¡No! ¡Pero no se chistar! ¡109! ¡Le pongo una chiquitita más! ¡Alejo! ¡Nitra igual! ¡Ahí está listo! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Sigamos! ¡Vamos! 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 ¡Oe! ¡Te papamos! ¡Vamos! ¿Está serio? ¡No! ¡Jajaja! ¡Esa de animación! ¡Buenísima! ¡Es buenísima! ¿Le pegás un puntazo a un árbol? ¡Andás corriendo los que están allá! y decirles que siguen avanzando, que están esta agoniando ahí atrás de un arbusto. Andá un poco lejos. Acabo de quedar sin esta mía. Dale, voy yo, voy yo. Voy yo, voy yo. ¡Voy yo, voy yo! Voy yo, voy yo. ¡Vamos! 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 ¡Que no pare! ¡Que no pare! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás herido? ¿Estás herido? ¿Te da una ferula? ¿Capaz? Eh, no. No, no tengo. Agachate, no. ¿Dónde ando a W, boludo? No, no tengo. Padre, está... ¿Estás quebrado? ¿Ah? ¿Estás quebrado? Creo que me disparó alguno de nuestros. Muy probable. Estaba dando vuelta entre todo el mundo y... me habré pasado de enfrente igual. Ahí atrás, ahí en el medico igual. Así que tal vez tenés suerte. Santi no tenía. Así que no tenés. Y bueno, ya se poré. Ya tomamos esto y... Y ganamos. Así que tranquilo. Hola. Uff. Cagó fuego. Está estabilizado. Ok. Seguía avanzando, Jingo. Yo me ocupo de este. Saca el arma. Estás atrás. Lleva el herido atrás. Estás atrás. Lleva el arma. El herido atrás. Estás atrás. Vayan, vayan. Avancen. Hacia el fondo. Fue. Sigan, va el fondo. Sigan, va el fondo. El aliado es eso. Sigan. Jaja. Están trayendo los vehículos. Vamo. Vamo Wetzel. Oh, son... Son rapidísimo. No se atroque Vamo 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 avva ya Volvamos volvamos Está despejado Está despejado Pero dejan se juntan Eh aliado 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 Lo agarraron los aliados de donde se iban y iban Eeh Tony, Tony una pregunta ¿Ya ganamos? Ganamos Sacame una foto sacame una foto delante de los vehículos, eso perfecto, reviviste a los que se han herido señor Rossi dale, le hago TP a todos, un zoom reviviste a todos espera, no se maten quien la cago, y nos cago casi la misión, moro Baja a tenerse, dale, abajo también alguien herido, digame ahora calle para y desconecta ah ok bueno, puedan ser una de adelante sonrían por favor es que... pará que la saco, la saco así desde acá más fácil no, varias sacalo como artero 3, 2 jaja si querés que saque yo, brud así está, en la foto también dale, eh, saqué una estoy en bomba atómica, por favor que me explota la PC una bomba atómica, gente Tom, sacá la foto si creo estoy sacando foto, estoy sacando foto una artillerada acá, ¿no? no, la nielia estoy sacando foto, no se preocupa no, la nielia ni la niña chica chilena no... no, la niña y Gracias.